Seguimos en Altoque y vamos a pasarle la pelota a uno de los refuerzos de San Martín, ¿sí? Emiro Ojeda, un amigo de la casa, que también se va a poner la roja y blanca en el próximo torneo. Emiro, un placer tenerte y bueno, te pasamos por, le entendés un poquito, y más que nosotros. Bueno, la verdad que, bueno, muy contento de estar acá con ustedes, que siempre, siendo mi hija de la banda a mí en todos estos procesos, así que bueno, contento de estar acá. Además, Emiro, un campo de juego que conocés, ¿no? Con San Jorge, lo has corrido largo tiempo y en algún otro momento también. Sí, la verdad que recién llegando acá, llegando a las tribunas y todo eso, pienso que en este estadio logramos aquel recordado ascenso con San Jorge, que la verdad que fue muy emotivo por cómo se llegaron las cosas, el tema de la elección y todo eso que pasó en ese momento. Así que bueno, acá un poco de nostalgia acá en esta cancha. Seguro. Y Emiro, ¿cómo se dio esta llegada? ¿Rápido? Porque no se habló mucho y se concretó, por lo menos para nosotros, de manera inmediata prácticamente. Sí, también para mí un poco sorpresivo, ¿no? Fue todo rápido, el domingo a la noche, ya al lunes ya a la mañana, como que ya estaba todo cerrado. La verdad que bueno, me llamó primero el técnico, Valdo Granacón, y como que había una posibilidad. Después, bueno, el lunes a la mañana se comunicaban conmigo en San Martín, y a la tarde ya prácticamente el presidente de San Jorge me dijo que estaba todo acordado. Y bueno, yo en el momento no lo doy nunca, ¿no? La verdad que esa posibilidad es algo que uno de chicos siempre espera. Un jugador jugar en ese club tan importante acá de Tucumán, es que bueno, es que como te decía, contento por eso. Además técnico que lo conocés, ¿no? Eso también me imagino que para el jugador debe ser muy bueno. Conocer al técnico, a algunos muchachos que por ahí también lo has tenido como compañero, debe ser fundamental también asumir, ¿no? Sí, sin duda. Pienso que por ahí conocer al técnico te da una confianza extra, pero no te garantiza nada. No, obviamente. Pienso que llegamos a un club todo empezado más de cero, para que el técnico vea quiénes son los que mejor están, y bueno, y él decidirá partido a partido de acuerdo a cómo se vayan a dar las cosas. Así que ahora, como te digo, aprovechar esto en familia, tranquilo. ¿Cómo decidió la familia? ¿Cuáles fueron las reacciones de parte de la familia también? No, como te digo, mi papá estaba súper orgulloso. Y más que nada contento. Y bueno, y mi hijo, mis señores, que siempre me apoyaron en mis momentos duros, cuando tuve la lesión esa, que estuve ocho meses sin jugar, que nunca bajé los brazos. Por ahí en San Jorge también tuve un momento que por ahí el entrenador, por ahí ni concentraba, o por ahí no me tocaba jugar. Pero bueno, siempre confié en mis condiciones y nunca bajé los brazos. Y bueno, hoy la vida me da esta oportunidad y contento por eso. ¿A quién, si querés agradecer a alguien, a quién tendrías que agradecerle, por ejemplo? Bueno, presidente de San Jorge, a pesar de que yo por ahí en la última etapa he jugado poco, siempre confié en mí. Siempre me ha dado la posibilidad de seguir estando en este club. Él confió en mis condiciones. Como te digo, a mi padre, a mi hijo, a mi familia, a mi señor, a mi hermana, que, como te decía, en el momento duro ese que pasé con la lesión que tuve, me daban el apoyo para salir adelante. También el kinesiólogo de San Jorge, que estuvo conmigo en ese momento tan importante, para que yo no baje psicológicamente y pueda seguir dando batalla en esto que es jugar a la pelota. Y bueno, como te decía, hoy la vida me pone en este camino de San Martín y bueno, tratar de aprovechar esta oportunidad que tengo hoy para dar lo mejor. Bueno, Emil, lo mejor. Te mereces esto y mucho más porque sabemos que le pones mucho sacrificio a esto, seguís con los estudios, así que bueno, a seguir adelante. Y bueno, te agradecemos, por supuesto, por la presencia acá y seguramente no va a ser la última vez. No, sin duda, gracias a ustedes por invitarme, pienso que ustedes me conocen a mí, saben la clase de personas que soy y bueno, cuando ustedes quieran, sabrán de esta exposición.